La gira de los 2000 Pop Tour retrocedió en el tiempo para entregarle a los tapatíos una noche llena de nostalgia y recuerdos con las estrellas que formaron parte de nuestra infancia. El concierto tuvo la participación de más de 10 actores y actrices de los años 2000. La noticia más emocionante de la noche fue la aparición de Belinda. Y por supuesto el reencuentro que tuvo con el elenco. Daniela Luján y Belinda han sido comparadas a lo largo de los años y se rumoraba una supuesta rivalidad, por lo que se aclaró. Pero yo que las conozco a las dos son excelentes personas, excelentes artistas y créanme que entre ellas no hay ningún problema, ningún tipo. Al contrario, o sea, por lo menos con Dani que ahora todo el tiempo hablamos de cosas y recuerdos. Y todo está más que bien y hay mucha admiración de Amas Partes, así que es puro rumbo. Temas emblemáticos como El Zapito fueron coreados por los asistentes. Fue una gran fiesta de grandes hits con los ídolos de la generación Millennial. Informó para Televisa y Espectáculos, Kari Alejandre.